Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto de tenerte aquí en Entrevistas a Trapama. Mi nombre es Camila, desde aquí de la Ciudad de la Unión. Marcelo, ¿tú estás también por acá en la Unión? Sí, en mi casa. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Súper bien. Damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando esta noche. Les agradecemos por la audiencia. Les invitamos también a volver a revivir esta entrevista en YouTube, en Entrevistas a Trapama, en nuestro canal de Trapama, y también en Spotify en formato podcast. Así que ahí nos van a poder volver a escuchar. Por ahora pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas aquí a nuestro entrevistado Marcelo Velarde, una persona bastante nombrada en este espacio, bastante recordada, y por lo mismo teníamos que sí o sí tenerlo aquí conversando con nosotros. Ojalá que sea por algo bueno. Ah, por supuesto. Pues sí. Muchas personas, muchos chiquillos que se dedican al rubro musical salieron de, no solamente porque hayan salido del Liceo de 12, sino que porque pasaron bajo tu docencia musical. Claro, hay hartos, hay varios, y bueno, hemos hecho un trabajo bien bonito aquí en la Unión. Yo llegué acá en el año 2001 a trabajar al Liceo de 12, y bueno, siempre, yo ya venía de este mundo musical, aparte de haber estudiado, cierto, pero ya venía de la música hace rato, hace rato ya. Claro, claro. ¿Cómo te iniciaste tú, Marcelo, en la música? Más o menos de casualidad, porque antes de tocar guitarra era bailarín. Ya, ¿te dedicas a la danza? Claro. ¿Folclórica? ¿Latinoamericana? ¿Latinoamericana también? No, 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 popular, y un poco de folclor también, por ahí estuve metido. Sí, pero cuando estaba en segundo medio, había un compañero de curso que tocaba algo de guitarra. Ya. En las clases de música, que fue la clase de música que tuve en la media en ese año, la profesora llevaba la guitarra del Liceo, y él se la pedía un rato, entonces tocaba ahí, y yo le pedía a él que me enseñara a tocar guitarra. Entonces, obviamente mi amigo compartió los conocimientos que tenía en ese momento, ¿cierto?, conmigo, y fuimos aprendiendo juntos, y bueno, él todavía toca guitarra, ¿cierto?, canta y todo, pero yo me dediqué a esto, profesionalmente, digamos, yo fui, después ya me metí mucho en la música, y el querer estudiar también, hay varios personajes ahí entre medio que también tienen que ver con la historia de estar acá, y de llegar a esto, de llegar a ser profesor y todo eso. Don Sergio Faúndez, por ejemplo, profesor del industrial de Osorno, ya, Erwin Gallardo, también director del coro del Carmela Carvajal, del Liceo de Osorno, ¿cierto?, y son personas muy importantes en este quehacer artístico, ¿ya?, que marcaron un antes y un después profesionalmente, porque a mí me gustaba la música, yo ya tocaba música, digamos, segundo, tercero, cuarto medio, pero de ahí a dedicarse a esto y estudiar es otro camino. Entonces ellos, ellos tienen bastante responsabilidad en este andar, así que muy agradecido siempre de estas dos, de estas dos personalidades grandes en la música, los dos. Claro, ¿y ahí tú decidiste estudiar pedagogía en música? Sí, la verdad es que, mira, obviamente todos en algún momento pensamos en ser músicos, ¿ya?, y no es algo que yo haya estado ajeno a eso, pero un poco desconocimiento, ¿ya?, de cuáles eran las oportunidades que podría tener o dónde ir a estudiar, ¿no? O sea, de hecho, no sé, o sea, yo te estoy diciendo, cuando a mí me interesó esto de estudiar pedagogía y de hecho ir a la universidad ya era difícil, ya era complicado. Exactamente. Ya era un tema y además que, o sea, por un tema familiar también, ¿ya?, o sea, yo fui el primero de la familia que llegó a la universidad, ¿me entiendes? Entonces, para mí también era... Y más aún estudiaba música. Claro. Más complicado. Y para mí tampoco era... La universidad no era una opción, de hecho, yo iba a estudiar una carrera técnica, ¿no? Y en cualquier instituto, o sea, no era una opción la universidad, pero una vez que ya estuve ahí, bueno, no sé, o que ya se dio la posibilidad, como te digo, influyeron mucho estos dos profesores de música y decidí seguir por este camino. Y obviamente seguir un poco el legado de lo que ellos hicieron, porque a mí me gustó y me gusta hasta los días de hoy, me gusta el trabajo que ellos hacen, porque hoy están trabajando, así que... Buena. Buenísimo, Marcelo. ¿Cómo llegas a Ciudad de la Unión a erradicarte acá y llevas hartos años? Sí, pues ya me quedé acá. Mira, yo vine primero a trabajar al industrial, ¿ya? Ahí con don Luis Faulbaum, que es profesor de mecánica, él nos conocimos con Rodrigo, ¿ya? Faulbaum también, ¿cierto? Que nos conocemos desde cabrón chico. Entonces, una vez que yo egresé de la universidad, ¿cierto? Y necesitaba trabajar, obviamente, y como nos conocíamos, don Luis, don Lucho me dijo que acá necesitaban profesor de música, así que vine al liceo industrial y trabajé ahí el año 2000 y 2001, ¿ya? Y el 2001, en el verano de ese año, supe que Jairo, Jairo Hoffer, que trabajaba acá en el liceo, ¿cierto? En el P12, sí. Él se iba. Obviamente en el liceo eran mucho más horas, y yo me contacté con él, y por ahí hicimos el lexo, y la cosa es que así llegué al liceo, ¿ya? Y obviamente, como en muchas conversaciones que tuvimos con otros profesores de otras áreas, de cualquier área, cuando yo trabajaba en el liceo, que muchos de ellos vinieron a trabajar un año en la unión, y siguen trabajando en la unión, ¿ya? Yo igual, yo vine de Osorno, imagínate, yo vengo de Osorno, entonces, Osorno es una ciudad que tiene mucha música, ¿ya? Entonces, y después de haber pasado, obviamente, por Valdivia, una infinidad de música, grupos, distintos estilos, todo el asunto, y yo me vine a trabajar en la unión, entonces, venir a trabajar en la unión para mí era un rato, era un rato de venir a salvar. Ya, de paso. Claro, a salvar, necesitaba en ese momento, trabajar, obviamente, porque si ya saliste de la universidad, ¿cierto? Ya no servía a seguir pechando la casa. Exactamente. Entonces, bueno, me vine por un rato, y aquí estoy todavía, por el rato. Claro. Y aquí estás, pero un rato bastante largo y provechoso. Eres una persona que ha sido semillera acá en la unión, de una generación bastante power, encuentro yo, en el ámbito musical, y Interludio, todo esto es un avance que ha sido escuela para muchos, es decir, como que el paso por Interludio ha sido como bastante importante en cuanto a la música, para poder seguir también en algunos chiquillos este camino. Sí, mira, yo, bueno, el haber llegado acá, primero llegué a hacer clases, ya eso era, yo venía a hacer clases, ¿cierto? Y como venía por un rato, no pensé ni en grupo ni en nada de eso. Y después, creo que el año 2003, ya del 2002 al 2003, ya me empecé a colocar nervioso porque no se puede, por si uno lleva esta cuestión de tocar, ¿cierto? Y de hacer música y estar en un escenario, el ensayo, la buena onda que se produce también en todo eso. Claro. No me aguanté, así que decidí armar un grupo. Y en ese momento armé el grupo Contratiempo. Contratiempo, si lo recuerdo. Contratiempo. Y Contratiempo era un grupo que empezó siendo solamente de música barroca, tocábamos música barroca, igual que barrocondino, ¿cierto? Pero con instrumentos, en este caso latinoamericanos, como la zampoña, el charango, las quenas, quenacho. Y así empezó este Contratiempo, que duró, duró seis, a ver, duró tres años, tres, cuatro años, duró el Contratiempo. Y allí tuve músicos, o sea, hay importantes personajes que estuvieron en ese grupo también, obviamente un Daniel Oñate, un Gabriel Sáez, que también está por ahí dedicado a la música. Sí, durante estos días también lo tendremos aquí en entrevistas a Gabriel. Sí, Camilo Matamala, escucha, el Esteban, el Osito, ¿no? Así que varios personajes que estuvieron ahí en el Contratiempo. En Contratiempo. Daniel Gaze también. Ariel Gaze, sí. Ariel. Ariel Gaze, sí. Ariel también estuvo ahí. Él también se dedicó a la música. Sí, Ariel también estuvo ahí. Y hay hartos otros. Mauricio Guardo también, que él está por otro camino, otro rubro en la pega, pero sigue ligado a la música. Entonces, el Contratiempo fue el grupo con el que yo empecé a tocar acá en la Unión, pero era otro estilo, otro rubro. Nada que ver, ya, otro rubro. Y en el año 2007, el 2007, bueno, René Bustos también tocó ahí en Contratiempo. En Contratiempo. En el 2007 yo armamos el interludio con Daniel y con Oso, con el Esteban, ¿ya? Y con él, y después se agregó Gabriela Millapán y Camila Figueroa. Y ese es el interludio original. Original, histórico. Es el interludio histórico, histérico. Claro, ese es el interludio, ese es el original. Y de ahí ya, a diferencia, o sea, yo en el Contratiempo empecé a componer. Siempre música instrumental, siempre. Siempre hacer música instrumental, la influencia de, no sé, como flair, qué sé yo, en trama en ese momento, ¿cierto? Obviamente están los clásicos, los Intijimani, los Yappu, ¿cierto? Detrás de la música que yo escucho, la música que hago, la música que sigo tocando con los alumnos. Obviamente que sí. Pero el interludio, el interludio en un momento... Voy a ir atrás un poquito. Mira, de esto que te decía, porque es un dato importante, que yo considero importante por lo menos. Bueno, yo vine por un rato a la Unión, ¿ya? Y yo me iba a ir de acá porque me ofrecieron una pega... Era como el sueño del pibe, ¿ya? Era la pega soñada, muchas lucas, todo pagado, una cosa así. O sea, era un regalo, hice a trabajar a otra ciudad y me ofrecieron esa pega. ¿Ya? Y un Camilo Matamala... ¿Tampoco Camilo Matamala es el responsable? Un Camilo Matamala me dijo, me dijo, ya, me dijo, pero ¿cómo te vayas a ir? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¡Oh! Y ahí te tocó el corazón. Es que fue una conversación, fue una conversación, pero en ese momento, en ese momento me di cuenta de lo que tú dijiste, Denante, de que yo he hecho un semillero con los músicos, en este caso, algunos de ellos, como Camilo, cierto que son profesores ahora de música, y ha sido importante, ha sido súper importante. Entonces, cuando él lo planteó de esa forma, de lo que yo había hecho hasta ese momento, en realidad, sí, como no... La... Pucha, no sé si decirlo tan así, tan fríamente, pero en realidad, las lucas a mí nunca me han movido mucho. Las lucas sirven para vivir y está bien tener lucas, pero en realidad nunca ha sido un tema para mí, ¿me entiendes? Entonces, yo me iba a ir solamente porque iba a ganar más plata. Claro. Ese era el objetivo. Pero después de esta conversación con este personaje... Oye, pero estos personajes son todos... Son todos personajes, ¿ah? Así es, tal cual. Tal cual. Claro. Entonces, después decidí quedármelo. Quedarme y seguir en esta iniciativa de formar, de hacer, convertir a algunos, a los que les estuvieran interesados, ¿cierto? Convertirlos en músicos. Siempre mi objetivo fue enseñarles que sean perseverantes, que sean responsables, ¿me entiendes? Y que ojalá... Y siempre les pedí que practicaran y que sean... Siempre que fueran mejores que yo. Y lo he logrado en muchas cosas. O sea, de hecho, hay varios de los músicos que son lejos por lejos mejores de lo que yo voy a llegar a ser, ¿me entiendes? Entonces, y yo estoy muy orgulloso de ellos, de sus logros, ¿ya? De todo lo que hacen, obviamente. Pero sí, fue esa conversación la que cambió el hito y la historia. Claro. Bastante importante. Bastante igual en un besito histórico, porque hasta el día de hoy tú sigues con los chiquillos, sigues enseñando. Te he visto participar también de actividades que ahora organizan las nuevas generaciones musicales y también estás ahí apoyando, apañando, y eso se agradece un montón, porque a pesar de que van pasando los años, van cambiando las generaciones, tú sigues ahí firme en tu misión, que la has tomado de manera muy personal. Sí. Oye, mira, te voy a hacer algún comentario que me hizo Juan Carlos Río, en una peña, no recuerdo, una presentación ahí en el salón parroquial. Justamente, él lo ha visto hartos años, todos los años que tiene el interludio ya. Entonces, él me dijo, oye, tú cambias de músico, pero el grupo sigue sonando igual. O sea, tiene el mismo corte, la misma línea. Y yo le dije, es que eso, no sé, pues ya, yo creo que el interludio se transformó en una especie de marca, ¿me entiendes? Hay como un sello en el grupo. Entonces, los músicos, claro, los músicos van rotando, porque yo siempre he trabajado con jóvenes, y ya, de ahí viene también esto que me dijo René, en su momento, me dijo, oye, pero es que el interludio hoy en día es una escuela. Sí, es una escuela. Exactamente. Yo lo he visto, y ahí, no sé, con los chicos que han tocado acá, igual no todos se dedican a esto que hacemos aquí, ¿me entiendes? Los que se han ido, se han dedicado a otras músicas y todo, pero está la escuela, pues está el cómo se trabaja, el cómo se estudia. Claro, como tú dices, es un sello. Entonces, al momento de hablar con estos chiquillos ahora, decir, mira, yo toqué en interludio, es como que, ah, ya, tú vienes de ahí, de esa escuela. Para nosotros es catalogar como escuela interludio, no solamente como una banda que expone latinoamericano, sino que, pucha, es el aprender, es el aprender muchas cosas, porque si están recién iniciándose ahí, no es solamente interpretar, quizás algo de composición, pararte sobre un escenario y lograr hacer todo esto tan bonito que es interludio. Exactamente. Y, no sé, vos, pienso en, escucha, el dato, es que es difícil acordarse de todo, porque igual han sido hartos músicos, pero no sé, vos, pienso en un Miguel Vázquez, por ejemplo, que llegó al taller del liceo a tocar guitarra, y el hombre en ese momento, yo lo veía, porque Miguel es alto, ¿me entiendes? Tiene manos grandes. Entonces, yo lo vi tocar guitarra, y dije, ¿y de verdad quieres tocar guitarra? Yo tengo, siempre he tenido, no sé, he tenido esa cuestión, tengo un buen ojo para los músicos, ¿ya? Y yo le dije, deberías tocar bajo, de verdad que deberías tocar bajo. Y sabes que, no sé, pues Miguel, desde el momento que toma el bajo, es una cuestión tan natural para él, fue súper natural tomar el bajo y acostumbrarse al bajo, y bueno, y ahí lo tiene ahora. Exactamente. Claro, entonces, el otro día veía la entrevista de Charango, o sea, de Camilo, por ejemplo, cuando tocaba Charango, y hablaba de que él es zurdo, pero, igual, en algún momento, igual, lo mismo que le dijo Enrique Arriesgada, o sea, no sé, pues tú eres zurdo, pero todavía no sabés nada, así que toca para acá, para el lado que tocamos todos, ¿no? Acostúmbrate al quino para el otro lado, ¿no? Claro, entonces, entonces, en su momento, yo a Camilo también le exigía que hiciera unas cuestiones bien complicadas, en el Charango, por ejemplo, y para él, igual, obviamente, les costaba los tremos, esas cosas, porque, obviamente, mano cambiada, entonces, pero, no sé, ahí tienen los resultados, eso es el trabajo de cada uno, el trabajo de ellos, el mismo, no sé, Daniel, su primo hermano, que es Raúl, Raúl Bustos, ¿ya? Raúl es un tremendo músico, un tremendo músico también, que también llegó al taller del liceo, ¿cierto? y llegó motivado porque Daniel tocaba en el taller del liceo, obviamente, como todos, todos llegan sin saber nada, y después la perseverancia de cada uno hace que se vayan desarrollando, y se están convertidos en tremendos músicos, o tremendos exponentes, además que yo cuando los veo trabajar, o sea, yo vi a trabajar, vi a trabajar a Raúl con jóvenes también, en el colegio, en Río Bueno, y la forma, la fórmula de trabajar, es la misma, ¿me entiendes? O sea, ahí viene lo que decía René, esto de la escuela que uno hace, en este caso, que yo he hecho también trabajando con ellos, el orden, ¿cierto? la disciplina, y que los ha llevado a todos ellos por buen camino, si son todos... Exactamente, el orden, la disciplina, que sean constantes, y aparte, yo creo que un punto importante, porque nosotros igual venimos de una generación de padres, igual relativamente conservadores, en donde es complejo el tema de estudiar música, estudiar arte en general, y que una persona mayor te esté incentivando, que vea que tienes ciertas habilidades, y que te diga así como, vamos, dale, dale, yo creo que es igual un motor potente, para que estos chiquillos puedan seguir con el entusiasmo, y las ganas de seguir en la música. Sí, de hecho, ese es un tema, es un tema, porque con los estudiantes, obviamente, o sea, no sé, todos sabemos, sabemos, ¿cierto?, en cómo se mueve el mundo artístico, ¿ya? Claro. Y no me estoy refiriendo al arte, me estoy refiriendo a la otra parte, a la bohemia. Exactamente, ya. Entonces, no sé, cuando estos, cualquiera de ellos, ya en sus casas, dijo, o sea, que yo quiero ser músico, o quiero estudiar música, y con el tema así, las cruces, y todo, el sortismo, claro. Entonces, yo siempre los motivé, y siempre, mira, si es algo que siempre hice, fue conversar con los papás de cada uno, la gente adulta que estaba detrás de ellos, entonces mostrarles el lado de que, de que no todo era así, no era así de, no era puro carrera, de pura carahana, ¿me entiendes? O sea, igual, igual se podía vivir, de hacer, de hacer esto, o qué sé cómo. Claro. Pero, que iba a estar perdido por la vida. Claro, pero igual habían, hay, hay situaciones, todas las situaciones son diferentes, ¿no? Entonces, de repente, es complejo ese tema, porque hay chicos, todavía, todavía nos encontramos, ¿cierto? Yo, hasta los días de hoy, me encuentro con jóvenes, con alumnos, ¿cierto? Que tienen muchas habilidades, muchas habilidades para, para esto de la música, el arte, enseñar también. A la hora de decidir, es complicado, porque no sé, o sea, yo creo que la mayoría, la mayoría de los, de los padres, en este caso, apoderados, ¿cierto? Todavía siguen soñando, en que el hijo sea abogado, y sea médico, ¿me entiendes? Que son carreras de ingeniería, o son carreras de ingeniería. Lo entiendo, ¿sabes qué? Este tema, bien lo conversamos ayer, con Edvard Álvarez, que también se dedica a la ausencia, y le pregunté, ¿cómo veía las nuevas generaciones, de músicos, los nuevos chiquillos? Y me mencionaba eso, que como que el problema, para poder seguir, enseñando, incentivando a los chicos, era que no existía, muchas veces, el apoyo de los papás. Claro, exactamente, o sea, se ve esto como, mira, solamente como un hobby, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con aquel, que no lo ve como hobby, sino que tú lo ves, no sé, bueno, yo ahora trabajo, en el colegio de cultura, ¿cierto? Y hay, hay alumnos que sí, van a la clase de música, porque les gusta la música, y también les gusta tocar instrumentos, pero a la hora que tú le preguntas, ¿qué quieren estudiar? Ellos tienen muy definido, y muy clarito, de que la música no es lo suyo, les gusta, pero no es lo suyo, pero está ese otro que es porfiado, está ese otro que es porfiado, y que no deja nunca, o sea, tú te das cuenta, ¿me entiendes? Todos los que trabajamos ahí, nos damos cuenta de que sí, ese debería, debería seguir, y cuando tú le preguntas, y se da esta conversación, que es una conversación compleja, y es interesante también, dicen, sí, bro, si yo quiero, pero mis papás no quieren, igual es complejo, y un poco paradójico, porque al momento de yo decidir, que mis hijos estén en un colegio artístico, yo asumo personalmente, porque así lo vivo, de que mis hijos, muy alto, la probabilidad de que escojan un área artística, entonces, yo encuentro así como paradójico, de que tengas a tu hijo, en un colegio artístico, pero que nos lo apoyes a que siga en esta senda, para el resto de su vida. Claro, pero se da, se da, es así, yo soy en ese sentido, con los chicos, no sé, con más de algunos, siempre he sido, siempre he sido igual revolucionario, entonces, siempre los he incitado, oye, pero eres tú el que va a trabajar toda tu vida, en esto, es tu vida. Exactamente. Y bueno, no sé, no sé que tan bien habrá caído eso, en algún momento, pero, pero en realidad es así, es así, o sea, porque, piensa, yo siempre lo planteo de la misma forma, y lo digo de la misma manera, mira, nosotros vamos a trabajar entre 40 y 45 años, más o menos, haciendo lo mismo, o sea, tú te ves haciendo otra cosa, durante todo ese tiempo, porque, todo el resto de tu vida, wow, sí. Claro, o sea, dedícate a lo que te gusta, y si esto no es lo tuyo, está bien, si eso está bien, también, no es que esté malo, pero los que tienen, como decimos nosotros, los que tienen dedos palpeados, y son porfiados, y les gusta, tienen que seguir. Los que son cargantes, en mi conclusión, también, dentro de esta investigación musical, es que hay que ser bien cargante, para ser músico. Exactamente, exactamente, y tú te das cuenta, porque, los que empiezan, los que van por un hobby, una que no le dedican mayor tiempo, y lo otro, cuando empiezan a aprender un instrumento, se aburren muy rápido, se aburren rápido, ¿me entiendes? tú te das cuenta que no, por el cambio, ese que es cargante, es porfiado, se no se aburre nunca, no se aburre nunca, siempre está ahí, o escuchando música, o sacando una cuestión, aprendiendo algo nuevo, ¿cierto? Siempre, siempre, y es así, y algunos, obviamente, hay de todo, pero, el otro día, escuchaba, hay una, bueno, un director de orquesta, ¿cierto? de la filarmónica, invitado de la filarmónica, de Los Ángeles, ya, de Estados Unidos, que es el Paolo Bortolameoli, ¿ya? y él decía que, él decía que en un colegio, qué tan importante, él lo plantea, qué tan importante es la música, entonces, él decía, si en un colegio, nosotros podemos rescatar, que un alumno, de todos los egresados, se dedique al arte, y en este caso, a la música, porque como él es también músico, o sea, tenemos que darnos por pagado, ¿ya? porque, hay uno que está interesado, en esto que hacemos, que esto es un alimento, obviamente, para el espíritu, para el alma, ¿cierto? porque la música, la música nos mueve, todos vivimos con música, todos los días, ¿ya? Algunos profesionalmente, y otros no, pero, la necesitamos, sí o sí, siempre. Entonces, él hablaba de eso, y que era importante, plantearlo así, desde, desde la educación, obviamente, y, y, y yo creo que los que estamos metidos en esto, nos damos cuenta de que sí es útil, mira, en esta situación en la que estamos ahora, yo creo que las artes, deberían ser, aquellas que nos ayudan mucho, ¿ya? A distendernos un poco de todo. Pero es que, yo creo que eso es lo que estamos descubriendo también en este periodo, que hemos tenido que estar más encerrados, más en casa, más tranquilos, entre comillas, pucha, leer un libro, ver una buena película, escuchar música, pintar, dibujar, escribir, son las cosas y situaciones que nos llevan quizá a mantenernos más activos mentalmente, pero a la vez en calma, espiritualmente en calma. Sí, exactamente. Pero, yo creo que por ahí va la cosa, o sea, un poco, rescatar a aquellos que quieren, y cuando digo de rescatarlos, me refiero a poder guiarlos, ¿me entiendes? Porque, no sé, o sea, siempre, siempre lo he dicho, yo mismo, cuando cuento mi experiencia, de estar en el liceo, y enfrentarte a salir del liceo, y entrar a la universidad, en realidad, yo tampoco estaba seguro de lo que iba a hacerme, ni un apoyo, o sea, ni un apoyo, y así como, ya, será lo que salga, ¿Me entiendes? Claro. Pero esa situación se da mucho, y se sigue dando hoy en día, ¿no? Entonces, de repente, es complejo el tema, sobre todo, porque hay, hay una inseguridad, yo siempre he dicho que el, no sé, a los 17 años, a los 18 años, que es el promedio de salir, cierto, de la media, muchas veces, no estamos preparados, para tomar una decisión, no, no, porque es el momento, pero, exactamente, es que de niños, nunca, nos guían, o nos preparan, para, sino que como que, de repente, te dicen, esto es bueno, porque va a llenar plata, esto es bueno, porque esto otro, pero nunca, va una ayuda vocacional, desde pequeño, y yo creo que uno, desde pequeño, quizás, tiene ciertas nociones, de cosas que te van gustando, pero como tú dices, los padres lo ven como un hobby, y en mi caso, yo soy diseñadora, entonces, ah, no le gusta dibujar, qué bueno, que siga dibujando, que siga pintando, ¿sí? y a la hora de yo tener que escogir una carrera, yo había escogido otra cosa, yo he estudiado comercio, había escogido comercio exterior, tuve una pura clase, llegué a mi casa llorando, porque no, nunca, de ahí me metí a diseño, y me di cuenta que era lo mío, y lo que me gustaba, entonces, lo tomo a misión muy personal, porque igual tengo niños, de que no, no ocurra eso con los, con los pequeños, y de que si hay cosas que les van gustando, y los motivando, ya sea en el deporte, o en las artes en general, y de ahí ellos irse descubriendo como, como personas que, que se apasionan por algo. Sí, sí, de hecho, escucha, siempre, bueno, nosotros, cuando digo nosotros ya, porque ya somos un grupo, ¿me entiendes? O sea, no, en este caso, yo creo que, Daniel, por ejemplo, Camilo, Camila, que son profesores de músico, René, que es un tremendo músico, y que trabajamos juntos también, ¿cierto? Nosotros, las personas que estamos insertos en este mundo, de las que, o sea, en este mundo del colegio, digamos, de la educación, seguimos motivando a estos alumnos, ¿cierto? Y diciéndoles que sí, que es el camino, o sea, si ellos son buenos para esto, ¿qué es esto? Es una especie de evangelización. Algo así, claro, obviamente, y porque, o sea, o sea, o sea, igual, de cierta forma, se va contra cierta corriente, po, se va, se va en contra de esa corriente, más conservadora, más conservadora, y de la estabilidad, no sé, laboral, que quizás un padre proyecta para sus hijos, porque esto de dedicarse a la música, o las artes, igual es bastante, es complejo, pero yo siento, y lo he visto, de que si eres cargante, como nos dice, y eres ahí, ahí, de estarle dando, mucho eres capaz de hacer muchas cosas en diferentes áreas. Exactamente, exactamente, sí, yo creo que, o sea, no es un, no es un pensamiento, ni un decir, sino que es así, o sea, tú para, para lograr este, este cierto grado de, de excelencia, en lo que hacemos, tienes que estar ahí, y esto es de todos los días, ¿me entiendes? No es una cuestión de que sea cuando tú te acuerdes, que yo siempre les dije eso a los chicos, y con todos los que he trabajado, siempre les he dicho lo mismo, esto es de todos los días, no es cuando te, cuando te den ganas, cuando te den ganas, no, dedícate a otra cosa, dedícate a otra cosa, y toma esto como un hobby, entonces, como hobby, hazlo cuando tengas ganas, ¿ya? Claro. Si te vas a explicar esto de verdad, ¿ya? Y no necesariamente estudiar música, ¿ya? Porque eso, eso es otro tema también, que muchas veces se ha conversado, y lo hemos conversado, tú no necesariamente tienes que estudiar música, sino que, te metiste a esto porque te gustaba un instrumento, pero para ser bueno en el instrumento, tienes que practicarlo siempre, siempre, no hay, no hay otra posibilidad de avanzar, ¿ya? El retroceso aquí no existe, ¿ya? No hay retroceso, ¿ya? Tú siempre avanzas, pero vas a ser mejor en la medida que practiques manos, no hay otra fórmula, no hay un libro, como decíamos, no sé, tantas conversaciones que hemos tenido, y decíamos que, pucha, sería genial, tener la varita mágica, o el libro que te diga cómo hacerlo más rápido, no existe el camino más corto. No, no, porque el hecho de que sea corto y fácil, quizás no te va a llevar a tener resultados más óptimos, Claro, exactamente, pero, pero ha sido interesante, todo este proyecto de, de enseñar, de rearmarse, de rehacerse, lo mismo que estamos en esta situación en la que estamos, ¿cierto? Obviamente es, es rehacerse, reinventarse. Reinventarse. Claro, porque, no sé, es una situación para la que nadie está preparado, no sé, hemos hablado tanto, nosotros los profesores también lo hablamos, ¿cierto? De lo que significa hacer estas clases, estas clases a través de una guía online, mandar un video, ¿cierto? Y, pucha, ¿y cómo lo explicas en un video cortito? ¿Cómo explicas algo que no, que te cuesta incluso a veces explicarlo bien en una clase de una hora y media, ¿ya? Claro. Una clase de ocho minutos, diez minutos, entonces, es complejo el tema, pero nadie está preparado para esto, nadie está preparado. Así que, ahí nos vamos reinventando, y vamos mejorándolo, ¿cómo se puede? Por todo ensayo y error, lamentablemente, pero, por ahora, por ahora, creo que va a llegar un momento en que vamos a seguir en esta, ¿ya? No sé, ahora, claro, o sea, lo veo así porque, en realidad, en realidad, no sé, ahora, ahora estamos complicados por lo mismo que te estoy diciendo, nadie estaba preparado para esto, ¿ya? Exactamente, de hecho, este espacio nació por esta situación, para poder seguir en contacto y en movimiento con los músicos, porque ya no hay evento, no hay tocata, no hay encuentros, entonces, de una manera, de igual, un espacio de conversación, de contar experiencias, nació estas entrevistas a trabajo, que han estado bastante buenas, bastante interesantes, así que, genial tenerte aquí, Marcelo. Marcelo, esta noche, ¿es posible escuchar algún temita? Sí, sí, mira, voy a, bueno, yo, mira, yo siempre, yo, como te dije antes, yo empecé haciendo música instrumental, ¿ya? Mucha música instrumental, un montón de música, que he compuesto, yo empecé a componer aproximadamente, como el 2004, más o menos, ¿ya? Y, y hace, escucha, deben ser unos seis años, más o menos, que empezamos, fue un proyecto del interludio, que empezamos a, a componer letras, entre medio ahí, el Miguel, el, el Cristian Gutiérrez, también profesor de música, ¿cierto? También, comenzamos a hacer letras, ¿ya? Y, y de ahí, de a poco, se fueron dando una, se fue dando un cambio, ¿me entiendes? Un cambio en la, en la música, en la forma de, en la forma de componer, de hecho, el tema que apareció acá, ¿cierto? Es una, una poesía, eso es un poema de Paola Gatica, ya profesora de arte, de arte, también, y, y, y obviamente, el, la música, la compuse yo, ¿cierto? Para el interludio que había en ese momento, todos los que aparecemos ahí, estábamos en ese momento, y la, la colorada aparece ahí también, con su pelo que tenía en ese entonces, ¿cierto? En el video, video que, que grabó, César Millapán, también, él hizo toda la pega ahí, de la edición, y el trabajo, todo el trabajo audiovisual, lo hizo él, así que, un saludo también ahí, porque está muy bueno ese trabajo que hicimos, como eso fue en el 2002, y, y allí, todavía había música, mucha música instrumental, yo empecé a componer canciones, obviamente, con, por la necesidad, ¿me entiendes? Pero, ¿por qué? A mí me gusta mucho la música instrumental, de hecho, yo soy de ese mundo, ¿ya? Pero, pero la canción, la canción, la letra, ¿ya? Llega a otro público, entonces, amplías como lo, como el, en este caso, eh, mucha, escuchaba a tantos músicos, más encima, en esta situación en la que estamos, he visto actas de entrevista, entonces, cuando hablan de que hay que hacer una audiencia, ¿ya? Ya. Hay que hacer la audiencia, entonces, formación de público, claro, yo creo que el, el interludio, y lo que venía de antes, de contratiempo, ¿cierto? Nosotros teníamos, tenemos nuestro público, y ahí está el público que escucha el interludio, ¿ya? Pero desde el momento que empezamos a hacer canciones, se agregaron más personas, porque había una letra, porque hay muchas personas que, sí, no sé, bonita es la música, ya. Claro, a veces es bonita la música, claro, pero ya agregarle un contenido más concreto, decir, ah, qué bonito el mensaje, qué bonita la letra, hay algo más concreto ahí. Claro, 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 entonces allí, obviamente, llegamos a otra, a otra gente, y de ahí, bueno, de ahí ya empieza a salir, hay, hay distintos tipos de canciones, distintas, de distintos estilos, yo ahora, bueno, en esta misma situación que estamos, cierto, igual he estado componiendo cosas que son, obviamente, para guitarra, y voz, ¿ya? Porque los ensayos, los ensayos, o sea, estamos, el otro día, el otro día, hizo un ensayo, estamos armando, hay un grupito de otra cosa, o sea, proyectos hay, ¿me entiendes? Hay muchas, y de hecho, hemos tenido mucho tiempo para tener muchas ideas, pero no nos podemos juntar. Claro. Así que estamos, estamos complicados por ahí, pero, pero siempre se hace, mira, aquí está la, la compañera de siempre. Eso. Siempre acompaña, vamos a afinarla así primero, porque, obviamente, desafinado así. Mientras, mientras tanto, agradecemos a todos los chiquillos que nos están viendo esta noche, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Atrapama, que se suscriban, vean las entrevistas que hemos realizado hasta el día de hoy, que ya vamos en la 47, 48, si no me equivoco, hartos entrevistados, tenemos harta música también en nuestro canal de YouTube, para que vayan escuchando, viendo los videitos, aprovechando este tiempo de cuarentena, no ventena ya, porque ya llevamos más de 90 días en encierro, así que, ahí estamos. ¿Estamos, Marcelo? Sí, por ahí, por ahí suena más o menos, no hemos podido, mira, cómo será la cuestión, que ni siquiera hemos podido salir a comprar cuerdas, porque las cuerdas ya están, ya no afinan. Un delivery de cuerdas para los músicos. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien la guitarra? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, mira, yo te hablaba de, justamente de esto que he hecho este último tiempo, obviamente, de tocar, tocar hasta guitarra, y van a ir componiendo cosas, siempre bien inquieto, entonces, siempre inquieto ahí, haciendo música, y, y esta, esta canción es la última que hice, ¿ya? Quisiera estar contigo aquí, en este momento, quisiera tenerte aquí, entre mis brazos, quisiera poder tocarte y decirte que te quiero, quisiera sentir tu piel otra vez con mis manos, no quiero que el dolor se haga nuestro, quiero que fluya este amor que llevamos tanto, mariposa, extienda de tu sala, ve y busca si soy digno de estar en tu alma, mariposa, ve y respira, y descubre en tu corazón, si me quieres sentir, no quiero que el dolor se haga nuestro, no quiero que fluya este sentimiento que llevamos tanto, mariposa, extienda de tu sala, ve y busca si soy digno de estar en tu alma, mariposa, ve y respira, y descubre en tu corazón, si me quieres sentir, si me quieres sentir, si me quieres sentir, en tu corazón, harto, harto sentimiento, bueno, se hace de todo, de todo, un poco de, un poco de música instrumental, estoy haciendo algo, ahí que estamos, que maquinamos, ahí con, con Claudio Martínez, también que, integrante, percusionista, interludio, y zampoñista, a la Karin Pinuer, que es muy bajista, cierto, de interludio, también, a María Caipillán, también, que es nuestra violinista, ahora, así que ahora somos un cuarteto, ¿ya? Pero María no puede venir, porque bien no son los, estamos atrapados, con los ensayos, pero creando igual, para el interludio, o sea, estamos haciendo una obra, que tiene que ver, tiene que ver con la, con las fases lunares, ¿ya? Así igual, algo instrumental, pero, interesante, pero bien, bien lúdico, bien entretenido, trabajando harto, hace poco, por ahí, en, en alguna plataforma, he visto que existe, una aplicación ahora, para que los músicos, puedan ensayar online, no sé, ¿qué tal será su efectividad? Ahora, pedían otra aplicación, para ponerse de acuerdo, cuando ensayar, yo sé que carretear, se puede online, claro, ensayar, en realidad, es complicado, es complicado, yo busqué, también, también vi esa, esa posibilidad, y anduve estudiando por ahí, pero, existe, existe por ahí, algún, algún programa, pero, pero es complicado, por el asunto de la latencia, o entonces, esto de que se escucha atrasado, el otro músico, entonces, no, es complicado, complicado, ensayar. Claro, claro, ahí mencionan, que parece que todos, deben tener interfase, para, para poder, ensayar online, de poder llevar algo, así, a distancia. sí, bueno, tal vez, tal vez, no sé, no, 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 no lo he leído así, no sé si sea con la interfaz, la que solucione ese problema, pero, pero, sí, es complejo, o sea, yo, lo que leía, anduve estudiando, y buscando por ahí, eran músicos de otros países, de hecho, porque, no sé, en el, hay, en el jazz, sobre todo, se dan muchos músicos, que ellos son, la mayoría de los jazzistas, son solistas, ¿me entiendes? Entonces, ellos tocan distintas bandas, arman una banda, para ir a tocar una ciudad, arman otra, para ir a tocar otro lado, entonces, viven en distintos lugares, en distintos continentes, incluso, y ellos hablaban de, justamente, de poder ensayar, de poder ensayar así, de esas cosas. Claro, claro, Marcelo, ¿sabes qué? me gustaría poder seguir conversando contigo, Instagram nos da casi una hora, para poder transmitir en vivo, existe la posibilidad, de que cortemos esta transmisión, y nos volvamos a conectar, para seguir conversando, y, ¿sí? ¿Puedo estar? Ya, súper, porque también el público, está pidiendo otro temita, así que no sé si a la vuelta, existirá la posibilidad, de escuchar otra cosa. Sí, vale, démosle una. ya, chiquillos, paramos esta transmisión, y nos volvemos a conectar, en unos segundos más, así que los esperamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta, les estaba comentando, que mañana a las 21 horas, tendremos de invitado, a Gabriel Saez. así que, todos invitados, mañana a las 21 horas, también, por este mismo canal, este mismo medio, también los invitamos, a nuestro canal de Spotify, perdón, de YouTube, para, seguir viendo las entrevistas, las canciones, los videos, que tenemos ahí, de todas las personas, que han pasado por, Atrapama. Marcelo, ¿cómo ves tú, este, este futuro, musical, de esta generación, que, que analizamos un poco, ¿cómo, cómo lo ves, en la música, que, que están haciendo ahora, ahora hay, harto digital, harto frutiluz? Escucha, a ver, mira, la verdad, las cosas que, no, por lo menos, yo, yo no he estado muy en contacto, con jóvenes, que estén, metidos en este mundo, muy digital, ya, pero ese, en este caso, es algo, algo de acá, de acá, de nosotros, ya, no sé, en el, como te digo, yo trabajo acá, en el Colegio de Cultura, y, y la verdad, las cosas que, nosotros todos lo hacemos, ¿me entiendes? Todo es, todo es instrumento, entonces, no estamos, muy metidos en esto, pero, obviamente, que el, el mercado, nos bombardea, de hace rato ya, con, con la era digital, y, y yo creo que, para allá, va, va todo, va todo enfocado, yo creo que, lo que no se tiene que perder, es que la, la música, siempre tiene que estar, tiene que estar, y como sea, como sea, ya, yo creo que, no sé, eso no es algo que yo haya inventado, que yo haya dicho, eso, de hecho, lo dijo la Violeta Parra, ya, ella dijo que la música, había que hacerla como fuera, ya, como sea, había que tocarla, o, qué sé yo, no sé, sentirla, hacer lo que te nazca, del alma, del corazón, entonces, yo creo que tiene que estar, Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que vamos cambiando los instrumentos, ¿no? Algunos cambian los instrumentos, qué sé yo, por el computador, o por cajas de ritmo, qué sé yo, los programas, que hay, ¿cierto? para hacer secuencias, se dan distintas opciones, pero, pero sigue estando, sigue estando presente, sigue estando la, la música propiamente tal, y eso no, no se debe perder, porque yo creo que, yo creo que va evolucionando, Claro, claro, porque, bueno, más al área, en el ámbito de estilo urbano, son las que usan más estas herramientas, estas herramientas digitales, para poder hacer sus bases, sus pistas, harto autotune, harto efecto de voz, Claro. Entonces, hay algunos que sienten que la música se está desvalorizando en ese sentido, mientras que otros lo toman así como que otra forma de hacer música y, otras herramientas nada más. Yo creo que va por ahí, yo creo que son otras herramientas, ¿ya? desvalorizando, no sé, eso, eso depende, yo, yo te puedo decir, a ver, no sé, algo que hemos, todos los músicos han pasado hablando por el reggaetón, por ejemplo, y el reggaetón llegó para quedarse, ¿no entiendes? O sea, no hay caso que se termine, así que, entonces, yo, no sé, yo, la música misma, mucho, mucho del reggaetón que existe, ya podemos, eh, obviar todas aquellas, aquellos textos, ya, que, eh, tratan solamente a la mujer como un objeto, ya, pero hay, hay, hay otros textos que también son bonitos, o algunos simplemente son románticos, pero está bien, está bien, pero la música, el problema no es el ritmo, es la letra, quizás, de muchas canciones, claro, pero el ritmo, el ritmo sigue, o sea, igual sigue siendo entretenido, ¿me entiendes? Claro, ¿quién está diciendo eso? Yo no, hace, hace unos días, estuvimos aquí de invitados, a unos chiquillos urbanos de Calamá, que se llamaban Distinto y Versátil, y las letras de su canción, unas hablaban de amor, y otras como de, de energía, de ser positivo, como que hay que, eh, seguir adelante, entonces, bajo esos, eh, conceptos, yo los encuentro bastante positivos, de hecho, sería mucho más interesante, de que, mediáticamente, se les dé más power, a este tipo de letras, o mensajes, mucho más, bueno, más positivos, que estos otros, mensajes, donde se sexualiza, y se cosifica mucho, mucho la mujer. Claro, exactamente, pero, pero no sé, o sea, de repente, eh, como te digo, yo creo que las herramientas van cambiando, los estilos van cambiando, y van a seguir cambiando, seguramente, en la música que viene, porque ya hay otras músicas, ¿me entiendes? ya hay más, ya la música popular, ha avanzado más allá del reggaetón, y hay unas cuestiones, tampoco nos gustan ahora, porque somos, yo ya estoy viejo, ya, entonces, hay cuestiones, no, no más, pero, en algún momento, las escucho igual, ¿entiendes? y, y lo otro es que, no sé, en la música, en la música docta, ¿ya? que supuestamente es la música docta, o música de arte superior, ¿ya? como se le llama, esta música, eh, llega hasta el, no sé, a comienzos del siglo XX, todavía había música, ¿me entiendes? o sea, cuando la música tradicional, esta composición tradicional, con los instrumentos, y todo el asunto, pero ya después, de los años 20, los 30, y ahí cuando llegamos, a los años 1950, en la música docta, ¿cierto? aparece la música, la música contemporánea, ya desde, desde mucho antes, no es que haya aparecido, en 1950, esto viene de antes, gestándose, pero, la música contemporánea, no sé, por mucho, yo he escuchado, muchos músicos, decir, que no es música, ¿me entiendes? Ya. ¿Por qué? Porque resulta que ya, los instrumentos, algunos usan instrumentos, otros usan solamente, secuencias, y ritmos, pero ya no son ritmos, constantes, no es un ritmo, que tú puedas seguir, sino que, es simplemente, la sonoridad, es lo que le causa, a la persona, que lo compone, ¿ya? Claro. Esto es muy objetivo, porque, no sé, yo escuché unas obras, cuando estaba en la universidad, y la obra se llamaba Nubes, ya, una de las obras, por ejemplo, y eran puros sonidos, extraños, hechos con ningún instrumento, solamente sonidos hechos, no sé, con máquinas, ¿no? Y, yo por lo menos, en ningún momento, pensé en Nubes, ¿me entiendes? O sea, porque uno, generalmente, tiene esta cuestión, de la música programática, que si a ti te dicen, no sé, como un tema se llama, el río, ¿ya? Tú, al escuchar la música, quieres sentir, que ojalá, es agua la que va corriendo. El río, claro, agua corriendo. Entonces, eso es música programática, entonces, dirigir un poco la audición, ¿ya? Entonces, acá en la música contemporánea, un tema que se llama Nubes, o también que se llama El río, pero son sonidos, solamente sonidos extraños, y que solamente el compositor lo puede explicar, porque el resto tampoco lo podemos explicar. En ese momento, nosotros todos estudiábamos música. O sea, yo te digo, mi profesor de armonía, en ese momento, Ignacio Moreno, decía, yo no voy a perder mi tiempo en ir a ver eso. Entonces, no sé, pues una persona que maneja muchos conceptos musicales, mucha teoría, ¿cierto? Mucho manejo de eso. Y entonces, la música ha evolucionado en todas las áreas, en todos los ámbitos. Y acá, en la música popular, no va a dejar de pasar. O sea, no se va a estar en la música. Entiendo, mira, lo que tú me planteas respecto a eso, personalmente, cuando veo pinturas, dibujos, que muchas veces, hay eso que no lo entiendo. O sea, pasa mucho quizás con la composición, al momento de crear, que es crear lo que tú sientes, lo que dices, te ocurrió, lo que se te vino a la mente, lo que pudiste plasmar en el papel, en este caso, en un instrumento, en tus partituras. Pero no te, quizás, no piensas en comunicar. No sé si me explico. Porque hay veces en que uno compone o crea para, quizás, entregar un mensaje para que exista un público que lo recepcione y lo reciba de cierta manera. Entonces, quizás ahí, al momento de componer, hayan más lineamientos y formas para poder tener una comunicación a un público, una comunicación más efectiva. O sea, sí, de hecho, de hecho, hay hasta fórmulas para eso. Claro. Bueno, esa es una fórmula que yo jamás he seguido. O sea, lo digo, lo digo muy honestamente. Y ahí, aquí hay varios, no sé, de los que estoy viendo que están conectados, por ejemplo, que están conectados delante. Hay varios que pueden, pueden avalar lo que yo digo, en que yo hago la música para mí. Yo hago, todo lo que yo invento y todo lo que yo hago, lo hago para mí. No lo hago para el rap, no lo hago pensando en el público. Y muchas de las composiciones que yo he hecho me dicen, oh, qué lindo, qué bueno que le guste. O sea, obviamente que eso me agrada y me gusta. Claro. Pero yo no estoy pensando en el público cuando yo hago una canción o cuando yo hago un tema instrumental o hago una obra, yo no estoy pensando en el público. ¿Ya? Pero sí, esto yo puedo decir, ¿cierto? Y lo sabemos también de que hay fórmulas para llegar más a las personas. Sí las hay. ¿Ya? En este caso, yo, no sé, yo hago la música para mí. Y si les gusta, qué bueno. Y si no les gusta, bueno, qué bueno también. No, no, no. Escuchen otra cosa. Claro. O sea, no sé, pues que en gusto no hay nada escrito. Imagínate lo que yo te hablaba de la música instrumental, yo tengo temas instrumentales que no tienen nada que envidiarle a grupos famosos. ¿Ya? No tienen nada que envidiarle. Pero sin embargo, hay un grupo de personas que dicen, no sé, bonita la canción o bonito el tema. ¿Ya? Y eso es bonito para mí, no le gustó. Obviamente. Obviamente, ¿me entiendes? Pero a nosotros, y cuando digo nosotros es porque no sé, pues como la familia de músicos, ¿cierto? Sí lo entendemos y sí lo disfrutamos. Entonces eso, de repente, también pasa por, o sea, no de repente, siempre pasa por conocimiento. Por conocimiento, de repente, este director de orquesta que te hablaba delante del Paolo Bortolameoli, él habla de que la música adopta a las personas no les gusta porque no la entienden. Y eso yo lo he dicho por años, por años he dicho eso. Es un discurso que lo he repetido también por años. Las personas no escuchan música adopta, música selecta, porque no la entienden. Entonces les parece aburrida. ¿Ya? Ahí conviene un poco el tema de educar el oído, educar, bueno, aparte de Báquiz, educas tu oído, educas tu mente también para poder, apreciar o disfrutar estos otros estilos musicales. Claro. Es un poco, yo creo que... Porque igual, popularmente, si salimos a la calle en un negocio, en un almacén, en un supermercado, no, hay música adopta. Hay reggaeton. Entonces, es como que igual esta nueva generación de niños están bombardeados de este estilo, pero no están bombardeados de música clásica, de quizás muy poco latinoamericano, como debiese ser para valorar más otros estilos. Y por lo mismo, eso después ya te da una amplitud musical y una amplitud mental para poder tener una opinión y conocimiento respecto a la música. Claro. Es que eso, yo creo que... Yo creo que... Bueno, ahora, hace unos años, ya no escucha, no te puedo decir un número, pero ya hace algunos años, ¿cierto?, que se viene enseñando más música. ¿Ya? Decir nosotros, sobre todo con René, que lo veo ahí, ¿cierto?, que René siempre, siempre sale con su estilo raro y su música rara y explicándola, ¿cierto?, y yo lo complemento con otras cosas. Entonces, entonces tratamos de hacer esta clase que antiguamente se llamaba apreciación musical, ¿ya? Porque hoy en día se llama artes musicales, pero las artes musicales en realidad es tan amplio, ¿ya? La apreciación musical no porque era aprender a escuchar música, aprender a sentirla, aprender a entenderla, entender qué es lo que quiere decir, para dónde va, a dónde apunta, ¿ya?, o qué es lo que quiere causar, porque de eso se trata, porque de eso se trata, o sea, tú no tienes que ser músico para entender la música, ¿ya?, pero sí tienes que haber tenido una escuela o alguien que te haya guiado con eso, y es algo que hoy en día no está, no está, simplemente no está, nosotros obviamente nos enfocamos, nuestro trabajo se ha enfocado mucho en enseñar a tocar instrumentos, pero enseñar a sentir es otra cosa, claro, es otra cosa, es distinto, ¿entiendes? pues eso es, eso es, y es un tema complejo, no es fácil, no sé, yo te digo, delante cuando hablaba yo de mis clases de música en el liceo, yo tuve clases de música en segundo medio, primero, tercero y cuarto, yo no tuve música, de hecho yo hacía artes visuales porque se iba por mayoría, ¿entiendes? Entonces yo no tuve música, yo llegué a la música porque se me ocurrió decirle a un compañero que me enseñara guitarra, y cuando aprendí a tocar algo de guitarra me invitaron a un grupo de cueca, me acuerdo, a tocar cueca, y corrido, y vals, entonces por ahí, después me fui adentrando cada vez más a la música, pero no fue porque lo haya aprendido en el liceo, en este caso, claro, para nada, para nada, ¿entiendes? después ya es por gusto personal, no hay gusto propio de aprender cosas. exactamente, quizás falta un poco más de bombardearnos entre nosotros mismos de estos otros estilos, pues lo mismo es que al menos nosotros como Atrapama, si te metes al canal de YouTube, puedes encontrar distintos estilos de chiquillos que están haciendo música, que están haciendo algo distinto a lo que mediáticamente estamos más expuestos. Claro, sí, es que hay de todo, hay de todo, y es viejo, o sea, y, no sé, imagínate, no sé, yo puedo comentar con respecto al hip hop, por ejemplo, ya, el hip hop, yo lo encuentro, a mí no me llama la atención, no me gusta, en realidad, pero esta habilidad que tienen los cabros y el lenguaje, la cantidad de palabras que usan, ni yo manejo esa cantidad de palabras, ¿me entiendes? Exactamente. De verdad que hay un rescate importante allí, de la palabra, del lenguaje, el léxico mucho más amplio. Obviamente, la música, la música le juega un poco en contra, porque la música es media pobre, ¿ya? En este sentido, estoy hablando del hip hop, ¿ya? Claro. Pero, pero también hay exponente de todo, hay de todo. Quizá, quizá ahí están un poquito los desafíos, pero acá en la unión está el Michetanewen, que son una banda que ellos tocan, o ellos cantan, por músico, ahí estaba Miguel, de hecho. Entonces, esa banda hace eso mucho más interesante que, aparte de que los dos vocalistas tienen un respaldo de chiquillos ahí con músicos haciendo los bases, haciendo las pistas, y creo que eso es un valor agregado. Quizás llegar a ese punto, porque yo he visto bandas de hip hop donde tienen hasta contrabajista tocando, entonces eso ya lo hace una banda mucho más integral musicalmente. Exactamente, ahí está más trabajada la musicalidad, justamente. Claro. Porque, no sé, una base rítmica, en realidad, yo creo que a todos los músicos les parece aburrido, independiente del mensaje del texto, ¿entiendes? O sea, el mensaje del texto está, pero los que somos músicos y tocamos, sobre todo los que tocamos instrumentos, decís, ya, pero ¿dónde está la música? Porque, claro, está el mensaje, si se entiende eso, pero ¿dónde está la música? Y acá, en esta banda, claro, justamente los chiquillos, ellos hacen esta fusión, y ahí está lo interesante. Ahí encontramos justamente esto que estoy diciendo, que las otras no están. Marcelo, ¿tienes algún proyecto futuro, algo que se pueda comentar en esta situación más o menos compleja que estamos, incierta? O sea, en este encierro se me han ocurrido un montón de cosas, pero... Ha funcionado harto tu parte creativa. Sí, sí, pero, pero no sé, o sea, no muy... Yo creo que, mira, tengo hartas ideas, yo jamás me quedo con las ideas, o sea, generalmente soy bien tosudo, bien porfiado, y cuando se me ocurre algo no paro hasta que se hace. Uh-huh. Tengo muchas ideas, muchas cosas en la cabeza de qué hacer, no sé, encuentros incluso justamente con estos ex músicos, compañeros de armas, ¿cierto? de juntarlo en algún momento, pero... Un encuentro interludio sería bastante interesante. Sería bien interesante, Hugo. Claro, se viene, se viene en todo caso, ya, llevamos, escucha, vamos a llevar cuántos, a ver, el interludio lleva siete, vamos, para los trece años. trece años. Sí, trece años de interludio. Yo creo que, sí, yo creo que por ahí hay alguna idea, algún proyecto, ¿cierto? de juntarlo en algún momento, hacer algo. Quiero, quiero hacer un proyecto también con Paola, Gatita, porque ella, bueno, ella canta, la Paola canta, y tenemos algo conversado por ahí, pero, pero vino todo, esto, de hecho, yo para este año tenía varias cosas que íbamos a hacer, varios proyectos simultáneos, ¿me entienden? Todos chiquititos, nada, nada así como, como grande, porque, no sé, pues siempre hablamos con los músicos, que contra más músicos sean es más complicado juntarlo, pues sí, eso, eso ha sido siempre así, y sobre todo ahora que estamos, ahora que, no sé, pues yo les digo ahora que ya no son estudiantes, porque cuando, cuando eran estudiantes yo disponía de sus tiempos, ahora que ya no son estudiantes y son, ya, tú disponías de su tiempo, claro, incluso, o sea, tal día, tal hora, no tienen una excusa para no venir, es que siempre ha sido así, yo siempre he sido así, o sea, el día sábado, por ejemplo, el día sábado se ensaya de 3 a 7 de la tarde y eso no ha cambiado en años, en años, y no hay excusa, ¿entiendes? no hay excusa, o sea, no, no, si se quebró un brazo y no puede tocar, bueno, ahí tendrá que mandarle una radiografía, ¿no es cierto? y una foto, pero, pero eso siempre ha sido así, siempre ha sido así, entonces, pero, pero no sé, hay hartas ideas, hartas ideas, yo estoy trabajando, sigo componiendo para el interludio, por ejemplo, que es el grupo, en este caso, el grupo principal, porque el interludio no para, pues va, vamos, va mutando, va cambiando de músico, ¿cierto? porque, porque los chicos se van, porque, en realidad, mayores conflictos, no han habido nunca así, graves conflictos en el interludio, porque en realidad, somos todos amigos, ¿ya? Pero, pero sí otros proyectos, otros proyectos, otras ideas, ¿cierto? Otros lineamientos, o ellos quieren hacer su propio proyecto, y eso está bien, está bien, si es parte del, es parte del proceso, de estar, en esto mismo, de crear, de formar, imagínate, imagínate, yo, yo lo, escucha, yo a todos ellos los he tomado de alumno, el único que no fue alumno es Cristian, porque Cristian llegó siendo profesora en la unión, pero el resto de los chicos, de la mayoría que ha estado en el grupo, todos han sido alumnos, todos han pasado por el colaborador que fue el taller de latinoamericano del liceo, entonces, entonces ahora, ver todo eso, verlos a ellos así, profesional, y ya grandes, ya estamos todos viejos, y ya no son cabritos tampoco, ya no se conocen. ¿qué te pasa en esa situación de encontrarte con chicos que fueron alumnos que ahora son tus colegas, que ahora tienes que trabajar con ellos, ¿tienes todavía ese, como esa actitud de mando hacia esas personas, o ya te puedes contextualizar de, ah, si es mi colega, es mi par, yo creo que, eh, no, o sea, bueno, a ver, voy a decir dos cosas con respecto a eso, eh, cuando, cuando nos volvimos a juntar, a, a encontrar, por decirlo así, eh, sí, pues estaba esta cuestión de ser el profe todavía, ¿ya? Uh-huh. Pero, pero no, yo nunca me he sentido así como, como una eminencia un poco menos, no, para nada, de hecho, no sé, quiero saludar a mi jefa que estaba por ahí, a la Camilita, Camila Figueroa, la Camila, obviamente, yo la mencioné antes, ella estuvo en el taller del latinoamericano del liceo, ella es la fundadora, los oficiales, los histéricos de, los histéricos, claro, entonces, y Camila ahora, ella es coordinadora artística del colegio de cultura, ¿me entiendes? Y es mi jefa. Claro. En realidad, lo que yo siento, yo lo que yo siento es orgullo, ¿no? De todos ellos, de todos ellos, y de los que se han dedicado a estudiar esta carrera, ¿cierto? Bien bacán, es bonita esta carrera, y los que se han dedicado a la música también, porque están igual, me incerto, entonces, pero, pero no, nunca he sentido esa cuestión de sentirme más, al contrario, y creo que, creo que en este, mira, cómo se dan las cosas, es la vuelta de mano, ¿ya? Es la vuelta de mano, porque yo he aprendido mucho de ellos, y creo que, creo que yo he aprendido más, ahora, que lo que yo les enseñé, yo los metí en esta cuestión, y los guié para, para lo que a ellos les gustaba, yo de hecho, no sé, o sea, con la Camila, la Camila fue una sorpresa, yo, yo supe que la Camila estaba estudiando música, como la mitad del primer semestre, ella estaba en la universidad, allá, yo no tenía idea que ir a estudiar pedagogía en música, no tenía idea, pero imagínate, como son las vueltas de la vida, de llegar a trabajar, después de años, juntos, y, y que ahora, es mi jefa, así que, no voy a decir nada malo, es la jefa, no, pero si Camila, excelente profesional, excelente persona, también, le mando un abrazo grande, porque, para mi, mis pequeñas, sobre todo para Emilia, ella es referente, a, que era su profesora del ensamble, su profesora del coro, entonces, mucho más allá del lado profesional, tiene un lado humano bastante, bastante bonito, oye, oye, Marcelo, sabes que una vez, y creo que Camila, también estuvo en esa reunión, tuvimos una pequeña charla, con un actor, en donde, este actor, eh, trabajó con chicos, eh, en Valdivia, en donde venían, de mucho riesgo social, entonces, generalmente, no sé si estoy estereotipando, estos chicos, tenden a ser, mucho más, inquietos, eh, que son, no son como tan responsables, en el colegio, a mí me pasó una situación similar, trabajé para un programa de senda, en donde yo a fin de año, recién me di cuenta, que estos chicos, eran como los niños, que en algún momento, tienden a catalogarlos, como problemáticos, yo nunca me di cuenta, porque el taller que yo hacía, que era de arte visual, de estén, y técnicas de impresión, manuales, los chicos se portaron, un cierre en mi grupo, eh, iban muy responsablemente, a cada taller, y, y con las ganas de aprender, porque eran cosas nuevas, que ellos nunca habían vivido, entonces, mi pregunta, es un poco a ese lado, que de repente, tenemos a estos chicos, hiperactivos, estos chicos inquietos, pero, sin embargo, son grandes, artistas, que si los pones, no sé, si, 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 te ha pasado, te has dado cuenta, de esa situación, y que, pucha, es muy, eh, de repente, como mencionábamos, que los padres son muy de, no, que estudie esto, que estudie lo otro, pero finalmente, eh, tienen estas muchas habilidades, en la manera en que se pueden concentrar, quizás, tocando un instrumento, dibujando, bailando, creando, más que estando detrás de los libros, sí, o sea, mira, no lo voy a mencionar, para que no se sienta mal, pero Daniel Oñate, o sea, mira, yo, yo conocí a Daniel, pidiéndome una firma, mira, imagínate, yo ni siquiera, jamás lo había visto, y llegó, en un pasillo del liceo, a pedirme que le firmara un papel, para que se pudiera quedar, en el liceo, y en el área técnico profesional, en esos años, ya, yo le dije, ¿cómo te voy a firmar un papel, si yo jamás te he visto, no sé quién eres, no te conozco? La cosa es que después, Daniel llegó al, llegó al taller, llegó con, con Nico, con Ruca, y con, y con Marcelo Gutiérrez, llegaron al taller, y Daniel no tocaba nada, ni un instrumento, en ese momento, entonces, como ya, yo conocía, yo conocía el prontuario, que traía este personaje, wow, entonces, me servían a mí, en el taller, pero Daniel, no, no tocaba, ni un instrumento, entonces, en realidad, como él era, desordenado, y era, no sé, estaba dentro de ese grupo, y obviamente, yo necesitaba, en ese momento, necesitaba un quenista, y yo, y él me pidió, quedarse, y que yo, le enseñara a tocar, cualquier instrumento, y obviamente, yo le pasé el instrumento, más difícil que tenía, en ese momento, que era la quena, ¿ya? Y, y bueno, ahí tienen los resultados, y de lo que tú estás diciendo, ese alumno, que es inquieto, que no sirve, para estar detrás de un escritorio, detrás de un banco, ¿cierto? Y que no sirve, para estar leyendo, y sentado, tranquilo, todo el rato, pero tiene otras habilidades, ¿no? Exactamente. Y, en ese sentido, no puedo decir, no me puedo, otorgar el, no sé, como el derecho, ¿cierto? De decir, de que yo formé a Daniel, así como es, como el músico que es hoy en día, pero sí, lo apoyé mucho, en el tiempo que él estuvo conmigo, y sí, lo encasillé, en esto de que él podía ser muy bueno, en esto que hacíamos, y que se tenía que destacar desde ahí, ¿ya? Claro, obviamente, obviamente, este Daniel, que era inquieto, y que siempre lo echaban de la sala, y toda la cosa, fue, fue cambiando, fue mutando, o sea, después ya lo echaban, ni siquiera porque era desordenado, ¿entiendes? Daniel tiene una risa que es bien particular, ¿ya? Y bien fuerte. Entonces, Daniel, Daniel cuando estaba en clase, Daniel lo echaban porque se reía muy fuerte, ¿me entiendes? Ni siquiera era porque él hacía el desorden, ¿ya? Claro. Pero en la música, en la música, o sea, de hecho, yo me saqué una tremenda pelea un año ahí, porque lo sacaron del taller, y no se podía presentar, ¿ya? Y justamente teníamos un acto, que venía un acto oficial en ese momento, y yo me peleé con quién se atravesó esa vez, desde el director para abajo, ¿cierto? Con todo, porque yo necesitaba a Daniel en ese número artístico, y no dejaban que se... No, no lo dejaban. Pero, pero no sé, pues yo siempre me acuerdo de él, porque Daniel es uno de mis mejores amigos, ¿me entiendes? Y, y aparte de eso, todos los que lo conocen saben que Daniel es así, es así, pero nunca hubo, no sé, pues lo que yo vi, yo vi talento, nunca vi maldad, nunca vi que lo que Daniel lo hacía para molestar, eso jamás lo vi en él, ¿ya? Y, y entonces lo que yo hice fue solamente guiarnos, y estar con él, apoyarnos mutuamente, en este caso él se convirtió obviamente en el... Claro, le mostraste esta alternativa, que para él fue bastante positiva, o bastante buena, y era la alternativa, quizás, ¿qué hubiese, qué pasaría con todo esto? Como Daniel, que ahora no estamos refiriendo solamente a él, ¿qué hubiese, pasaría, bueno, hay muchos chicos, que de repente son como incomprendidos, o que lo, por los propios, por los papás, hay cuestiones, y que yo creo que las artes pueden, no sé si un nicho, pueden encontrar un lugar, donde poder desarrollarse, y poder acogerse como, como seres, porque de repente, como te digo, como no se dan tanta importancia estas áreas, quizás, son unas buenas alternativas, quizás son potentes, exponentes de, no sé, la danza, la pintura, la música. O sea, sí, o de hecho, de hecho, o sea, mira, yo siempre he pensado, y lo hemos conversado también muchas veces, con varios, varios profesores, y profesores jóvenes, y profesores ya grandes, más adultos, más adultos que yo, que generalmente los artistas, los deportistas, generalmente son, o sea, para el estudio, así como, no sé, cuando, yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo no, nunca fui preocupador en mi estudio, yo cumplía con lo que había que hacer, nunca traté de ser el mejor tampoco, pero en esto de la música, sí me he dedicado, y le dedico mucho tiempo, todos los días, todos los días, desde que me metí en esto, entonces, sí, tenemos muchos alumnos, hoy en día, por ejemplo, que le hacemos clase, tenemos ahí, te veo a René, cierto, que trabajamos con René, tenemos alumnos que no hablan nada, ¿ya? Pero, pero son, son como, no sé, son como para dentro, cierto, pero a través de los instrumentos, obviamente, ellos expresan todo, lo que nos dicen con palabras, entonces, así se da mucho, y se da también, el mismo caso, que estábamos hablando recién con Dani, cierto, se da mucho alumno, que, muchos estudiantes, que es justamente así, porque es como, no sé, porque no encaja en ninguna, parte, pero a través de las artes, ya sea, no sé, con las artes visuales, la danza, o la música, claro, teatro, funciona, y funciona bien, y son buenísimos, generalmente son muy buenos, ¿no? Y, y es porque justamente, las habilidades están en otro lado, están en otra parte, nuestro cerebro también, las inteligencias múltiples, todo eso es la cuestión, entonces, claro, o sea, tú tienes la suerte, de poder trabajar en un establecimiento, en donde cuentan con muchos, herramientas y recursos, para poder entregar a los alumnos, otras perspectivas, mucho más cercanas a las artes, quizás, es, sería ideal, de que estas herramientas, estuvieran presentes, en todos los colegios de Chile, quizás, no todos tienen las mismas habilidades, hay muchos chicos que sí, les gusta mucho la lectura, les gusta mucho estudiar, les gustan mucho los números, y está bien, pero la educación en sí, está enfocada, científico humanista, no para un área artística, no para un área artística, sí, pero, o sea, es que, yo creo que se da, no sé, pues que hay de todo, es como, no sé, pues de todo hay en la viña del Señor, ¿entendés? Entonces, pero, pero se da mucho, sí, esto de lo que tú hablabas, de este alumno, este estudiante, ¿cierto? Que es complicado trabajar con él, que de repente no hay cómo abordarlo, porque de repente nada les interesa, pero, pero no sé, pues yo creo que es parte de nuestra labor también, buscar cómo, cómo enfocar eso, y cómo ayudarlo, generalmente, nosotros con René, ahí trabajamos con hartos instrumentos, entonces de repente, la primera pregunta es, ¿qué quieres tocar? Ya, y un alumno dice, yo quiero tocar conga, ya, y lo sentamos en la conga, y René trabaja ahí, la percusión con él, y el tipo de golpe, qué sé yo, y cómo se colocan las manos, entonces, rapidito se da cuenta de que el hombre no tiene, no funciona en ese instrumento, la ventaja, como dices tú, es que en este colegio tenemos muchas herramientas, entonces, como tenemos muchas herramientas, lo que hace que tengamos varios instrumentos, entonces lo que hacemos es cambiarlo de instrumento, hasta que funcionen uno, ¿ya? Claro. No todos pueden tocar todos los instrumentos, hay algunos que son muy hábiles, tú los cambias de instrumento y funcionan igual, pero hay otros que no, pero, pero sí, con esos casos, de repente, del alumno ese que es inquieto, que es hiperactivo, ¿cierto? Pero esos hiperactivos son bien interesantes, es que en una clase de artes, en una clase de artes, ese alumno que es así, funciona diferente, funciona, él mismo funciona diferente, porque el ambiente es diferente, el cómo está ordenada la sala, es diferente, cómo está él sentado frente a los demás, es diferente, entonces, no tiene que estar sentado en una silla, solamente escuchando, o solamente leyendo un texto, o contestando una guía, ¿ya? Entonces, cuando se da la clase de esta forma, que es una clase, yo diría que es una clase dinámica, ¿ya? No entretenida, que ahí ya teníamos un concepto, ya hablábamos de eso, cuando, 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 más dinámica, respecto a lo que día a día, viven en el colegio, o sea, como que se saca de esa rutina monótona. Claro, exactamente, pero, pero ahí hay que tener, hay que hacer una diferencia, si de repente nosotros igual hablamos de, cuando nos piden, por ejemplo, que hagamos una clase entretenida, pero nosotros no estamos para entretenernos, sino es nuestro trabajo, nuestro, nuestro trabajo no es entretener, es enseñar a través de, ¿ya? En este caso, somos músicos, enseñamos a través de la música, y de los instrumentos musicales, ¿ya? Lo enseñamos, ¿ya? Ahora que para ti sea entretenido, el aprender a tocar un instrumento, o sea, esa es la idea, por eso estás ahí, ¿ya? Pero que, que nosotros estemos pensando en hacer una clase entretenida, ¿ya? O sea, no veo que vaya por ahí, porque nuestra función no es entretenernos, ¿no? No es, no es la función del, y no estoy hablando solamente de la parte de la música, sino que estoy hablando de todas las áreas, o sea, cuando, yo creo que sí, una clase puede ser lúdica, puede ser dinámica, puede ser rápida, tener sus pausas, como es la música en sí, y como es el arte en general, entretenido, y sobre todo estar aprendiendo algo, cuando tú estás aprendiendo algo, y sobre todo cuando se va complejizando lo que vas aprendiendo, ¿ya? No es entretenido, es entretenido cuando tú ya lo manejas. Claro. Cuando tú ya tienes conocimiento, y tienes la práctica, ¿cierto? De haber, de haber hecho, y, y haber aprendido un ritmo nuevo, ahí tú recién empiezas como a entretenerte, y como a disfrutarlo, pero mientras estás en el proceso, en realidad, no es entretenido, el mismo, no sé, porque yo estudio una pieza, una pieza en guitarra clásica, ¿cierto? Y yo cuando estoy sacando la pieza, claro, me puedo emocionar, porque yo sé cómo va a sonar, pero yo para llegar a tocarla, probablemente me pase estudiando la pieza, no sé, por una semana, dos semanas, para que recién me empiece a salir. Entonces, esa etapa, muy entretenida, yo sé cuál va a ser el resultado. Daniel Oñate hace una apotación, y dice, es un juego, es un juego de etapas. Sí, eso es. Es un proceso. Es un proceso. Y todo tiene que ser, ojalá, ojalá, claro, yo creo que, yo creo que movemos nuestras piezas, de acuerdo a nuestras habilidades, capacidades, ¿cierto? Y lo otro es que, lo otro es que cuando tú le haces clase a un grupo, también es complicado. No es lo mismo que hacer una clase a uno o dos, porque tú, si tú tienes dos, tres, hasta cuatro, hasta cuatro personas en una clase, ejemplo, yo cuando hago clase de instrumentos, nunca son más de cuatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, con cuatro, ninguno habla, ninguno habla, todos se dedican a hacer solamente la pega que le estás pidiendo, porque, como son tan poquitos, no se pueden esconder uno detrás del otro. Claro. Cuando el grupo es masivo, ¿cierto? Siempre hay un grupo que se las tira, porque se corre, va al lado, y trata de capear la clase y todo eso, pero, pero eso siempre está, o sea, no, yo creo que está en cómo lo hacemos, cómo nos reinventamos, porque todo lo que, de repente, muchas veces hemos hablado de esto de la planificación de las clases, tú llevas una clase así planificada, ordenadita en tu cabeza, y la llevas en el papel y todo, pero nada funciona. Cuando nada funciona, tienes que improvisar, y muchas veces, yo creo que a todos los que están ahí, a todos les ha pasado de que, muchas veces, la improvisación ha salido por lejos mejor que la clase que planificaste, probablemente una hora, ¿ya? Y la improvisación lo hiciste, ¿en cuánto? En cinco minutos, se te ocurrió, ¿y cómo podías hacerlo? Y funcionó mejor, muchas veces pasa eso. Claro, y lograste captar la atención de los chicos, lograste de que, completen la actividad. Claro, es que quizás en el momento, tú te das cuenta, y ahí puedes tantear el terreno realmente como está, porque también, un día lunes, es distinto un día viernes de clase, o un día, no sé, martes por la tarde, no sé, todo va variando, que no sé, que antes del almuerzo, que después del almuerzo, que vienen recién llegando del día lunes, o ya el día viernes, ya están cansados, tan chatos, tan aburridos. Claro, claro, es que, como te digo, de repente, hay, hay, de todo, de todo, y lo otro que juega, muchas veces a favor y otras en contra, son las edades, o sea, yo solamente ahora, por ejemplo, este año solamente estoy trabajando en media, como trabajaba antes en el liceo, solamente en media, ¿ya? Y no sé, pues yo veo una realidad, en cada nivel, que es completamente distinta, cada nivel es distinto, completamente, ¿ya? Y cómo funcionan, cómo piensan, todo es distinto. Entonces, es difícil, es complicado captar la atención de los estudiantes para que les guste lo que tú haces, ¿ya? Pero eso también tiene mucho que ver con la actitud que uno tiene al momento de enfrentar la clase, ¿ya? Porque, no sé, o sea, no puedes llegar a una, siempre lo he pensado, tú no, no, no puedes llegar a una clase como esta, una clase artística, ¿ya? De la asignatura de la que sea, tú no puedes llegar de malas como, ¿qué sé? O sea, de verdad, que ahí, en ese momento, si tienes que separar, eh, separar, esto de, de, no sé, de que tuviste un conflicto, ya sea laboral, o sea familiar, ¿cierto? Como sea, pero en ese momento, sí tienes que separarlo. Exactamente. Porque, es que bueno, es valorable que tú lo tengas muy ahí en cuenta, porque tu actitud es la que va a influir en tu clase, y que va a influir en 40 niños. Sí, exactamente. Y, obviamente, no sé, uno no anda bien todos los días, ya, si igual tenemos nuestros días del terror, ¿no? Pero, pero esos días, esos días yo, mira, no sé, yo creo que yo, yo, yo llevo más años que los chicos trabajando, entonces, hay cosas que uno va aprendiendo, son gajes del oficio. Claro. Por ejemplo, cuando, cuando no andas bien, y no te sientes bien, hay otras actividades que puedes hacer, ¿ya? Ya. Que hacen que el alumno trabaje más, en este caso, y tú estés solamente pendiente de lo que estás haciendo. Y hay otras, donde tú vas a estar todo el rato ahí, todo el rato. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de esa situación? Es que, a ver, mira, si, si yo, no sé, pues yo, supongo que llego con dolor de cabeza, ya, que a mí, generalmente, rara vez me duele la cabeza, pero cuando a mí me duele la cabeza, yo tengo que acostarme, que no pasa con nada, y dando terrible, ya. Entonces, ese día, ese día, yo llego a la clase, primero, primero, coloco música, como lo que hacemos con René, de repente, muchas veces, ¿cierto? Colocamos una música, de partida, que ellos no conocen, ¿ya? Y una música que sea más o menos tranquila. Entonces, tú le bajas las revoluciones, con las que ellos vienen del recreo, ¿ya? Súper. Ya. Se calman, se calman. Obviamente, tú los saludas, ¿cierto? Y conversas con ellos un ratito, y de ahí, supongo que no sé, pues yo muchas veces, ya, la clase de hoy, vamos a escuchar varios ritmos, varios estilos, no sé, igual, obviamente, todo tiene que estar relacionado con lo que tú estás viendo, si no es que le pases cualquier cosa, no es eso, ¿ya? Pero, en este caso, por ejemplo, yo en vez de trabajar directamente con los instrumentos, lo hacemos a través de la audición, de escuchar, y obviamente vas haciendo preguntas, y eso permite de que la clase sea, digamos que no es una clase que está, no es una clase perdida, ¿ya? Obviamente estás aprovechando la clase, pero es una clase más lenta, más tranquila. Claro, claro. Porque la música que tú pones también la maneja, en este caso, yo, que soy el profesor, ¿cierto? Manejo qué es lo que voy colocando ahí, y cuáles son las preguntas que yo voy sacando de lo que yo voy poniendo en una imagen, en un video, o a veces solamente música, porque a veces yo les pongo música que es para que ellos usen su imaginación, entonces ahí está cuando, supongo que no sé, pues te estoy dando un ejemplo de que si yo con dolor de cabeza, o ando enfermo, o no sé, cuántas veces nos ha pasado a los profes, sobre todo, es cierto, que tenemos que hablar harto en clase, y llegamos sin voz, ¿no? Entonces, sí, pues llegás ahí, apenas no te sale la voz y no puedes hablar, menos vas a poder cantar, ¿no? Entonces, dar instrucciones todo el rato, es complicado, entonces, una alternativa es trabajar con audio, video, ¿cierto? Y, y no sé, muchas veces, muchas veces se nos ha, se nos ha acusado también de que nos aprovechamos de eso, ¿cierto? Y que poco menos que es una clase perdida y no se hace nada. Claro, y no lo es, lo que pasa es que, claro, si tú colocas un audio y el profesor, en este caso, si yo me dedico a hacer otra cosa y no hago nada y no hablo de ese audio y no lo comento, obviamente que ahí sí está, está fundamentado eso de decir que no estoy haciendo nada. Pero si tú lo vas comentando, ¿cierto? Y vas haciendo preguntas sobre lo que estás mirando, no es una clase perdida, al contrario, simplemente es una clase perdida. Exactamente. Exactamente. Buenísimo consejo, Marcelo, lo voy a tener en cuenta, tengo tres hijos y de repente necesito bajar las revoluciones de estos tres niños. Y vamos a bajar las revoluciones de la música. Marcelo, te cuento que vamos casi a las dos horas de conversación, ha sido la entrevista más larga que hemos tenido aquí en entrevistas a Atrapama, pero ha sido bastante entretenido, ha sido un gusto poder conocerte más, poder conocer tu trabajo, Marcelo. Antes de despedirnos sería muy bueno y rico poder escuchar otra cancioncita. Ya, mira, voy a... Esta, esta es una canción que grabamos, nosotros, bueno, nosotros el interludio grabamos solo aquí en la casa, ¿ya? y esto lo grabamos en un disco que se llama Introspección, el disco de este año, ¿ya? De interludio, y esta canción se llama Desilusión. La historia, más o menos, porque esto no es como la historia de, no es una desilusión de amor, sino que tiene que ver con, con, no sé, con lo... Hemos hablado todo el rato de los músicos, de la perseverancia, del trabajo, de lo que se hace, de cómo tú logras eso, cómo trabajas para llegar a ciertas metas, ¿cierto? Cumplir tus objetivos, ¿ya? Pero, pero de repente, de repente pasa que no, no sé, o nos bajoneamos, o nos quedamos en el camino, o no tenemos ánimo, y ahí estamos siempre los que, los que seguimos adelante, y otros se quedan en el camino, ¿Ya? Entonces, un poco, un poco de eso habla, habla esta, esta canción. A ver si, si les parece. O no tenemos ánimo. somos, todos y cada uno, espacio es a veces lo que necesitamos, siguiendo bellas, sandero, ideas, piezas o copias, iguales en el andar, como se encontraremos. Laburioso es el camino que elegimos, único en la búsqueda del sentir, soñando constantemente al avanzar, ilusos en el momento de confiar, opuestos a seguir, por la vereda fácil, nunca abandonar, nunca dejar atrás, nunca dejar de intentar, nunca dejar de intentar. Buenísimo Marcelo, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, agradecemos a todos los chiquillos que están ahí, te han enviado varios saluditos, está Pegumaf, está Daniel Oñate, está René Bustos, está Pancho Delgado, dice, está Jota Patricio Teneos, está Hans, está Karime, está María Paz, está Cristian Gutiérrez, creo que está aquí Cami Fluke, Cami Figueroa, así que está Javi Belén, está Danzatap, que está Plex, y Guitarango está ahí, y Gabriel Sávez también está por ahí, así que, nada pues Marcelo, se te tiene mucho cariño, se te tiene mucha estima acá en la Unión, por este semilleno, como vimos que has formado acá en la Unión, esperamos que puedas seguir con esta linda labor que nace nada más por el cariño que le tienes a la música, por el cariño que le tienes a los chiquillos jóvenes, así que, nada, muchas gracias, gracias a todos, los invitamos mañana a ver a las 21 horas la entrevista de Atrapama, donde va a estar Gabriel Sávez, un chiquillo también que pasó por tu, bajo tu docencia, nada, todos invitados, esta entrevista va a estar disponible mañana, me acaba de decir mi jefe, porque está muy larga y se va a dejar más en renderizar el video, así que mañana va a estar disponible en YouTube en Entrevistas Atrapama, así que, nada, para que nos vuelvan a ver, tú veas la entrevista y digas qué te pareció, como me digas, oye, no me gustó esto, no me gustó lo otro, hay una pregunta que tengo para ti que han nombrado bastante del mierdú, muchos lo han nombrado bastante rato, no sé de qué se trata, no sé si es una canción o qué, se puede contar o no se puede contar. Bueno, es un secreto a voces, ya, el mierdú es un personaje, un personaje que inventamos en un viaje con René, con la andaluz en ese tiempo, otra mujer, músico. Hay un tema de Intigimani que se llama A la Casa del Ñandú, ¿ya? Ya. Un tema instrumental, hermoso tema, ya, de Manuel Meriño. Y nosotros salimos en un viaje que fuimos a Cascada una vez con los chicos, y René salió con que andábamos, salimos a caminar, recuerdo, y hay mucha montaña, obviamente casi, andábamos a la Casa del Mierdú, ¿ya? Y el Mierdú era, era un, no sé, era una especie de animal exótico que tenía cuerpo de avispa, alas de murciélago, patas de rana, ya, sí, muy extraño, y tenía la cara de un amigo nuestro, ya, ya, entonces, tenía la cara de Kishi, así que, bueno, pero eso, ya, eso era, es parte de la historia de todo, porque todos han sabido la historia del Mierdú, pero ese René, el que siempre se acuerda, y él fue el que inventó la historia del Mierdú. Oye, agradecer por la oportunidad, ¿cierto?, por ver a los hijos ahí, ¿cierto?, porque son como hijos, pues, y eso es lo que son nuestros estudiantes, y ahora ya todos grandes, muy orgullosos de ellos, un saludo y un abrazo para todos ellos, y para todos, en realidad, escucha, cuídense harto, ya, cuidémonos todos, porque en realidad estamos en una situación complicada, pero si nos cuidamos, yo creo que va a llegar el momento en que nos volvamos a juntar, ¿cierto?, y yo creo que esta vez, esta junta que se viene con todos los músicos, ¿cierto?, yo creo que hay que hacer una cuestión gigante entre todos, ¿ah?, no solamente los que estamos acá y los que participamos en este grupo, sino que habemos muchos grupos, y sobre todo en la Unión hay un movimiento importantísimo hoy en día, así que esto es como para hacer un festival de una semana, más o menos, de música y de arte en general, así que un saludo para todos y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Marcelo, un agrado conversar contigo esta noche, muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, invitados para mañana a las 9 de la noche y el resto de la semana tenemos invitados aquí en entrevistas a Trapama. Un abrazo grande para todos, un abrazo grande para ti, Marcelo, que sigas creando, que sigas haciendo tu linda música, y nos veremos cuando todo esto termine. Así que, que estén muy bien. Abrazos. Chao.